qué tal amigos este es el trailer de nuestro próximo en vivo realmente no te lo puedes perder será un encuentro que sólo pasa una vez en la vida las dos leyendas más grandes del mundo se enfrentan en la gran final de catar 2022 proclamado como el mejor mundial de la historia por un lado tenemos a la selección de portugal muy bien representada por su capital el legendario el único el gran cristiano ronaldo y por otro lado tenemos a la selección de la argentina tenemos también al legendario al grande lionel messi te aseguro que ambos dejarán todo en la cancha y no habrá quien los detenga será un partido de 90 minutos dos tiempos que a llegar empate se disputará el tiempo suplementario y si aún no hallamos al campeón todo se definirá en la tanda de penaltis quien crees que se corone como el próximo campeón del mundo si este resultado se llegara a dar en la vida real y me olvidaba esto es sólo para mis suscriptores si sólo para ellos les tengo una grata sorpresa miren lo que tengo en mis manos a que no adivinas a quien ya tenemos como ser completo quiero decir su extra sticker en base en bronce en silver y por último en su versión más preciada en gol si amigos tenemos la colección completa de una leyenda grande en el fútbol ahora dime te lo vas a perder deja tu comentario que esto está que arde y nos vemos el sábado en el directo bendiciones amigos y